No teníamos sensación de que marchábamos hacia un quiebre total, hacia otra vida. Sí teníamos noción de que dejamos el país por un tiempo. Estaban o desaparecidos o muertos y sentíamos un cerco que nos ahogaba. Sobre todo porque se hizo bastante irrespirable vivir en Argentina. Mejor que te vayas afuera. Y España, parece el lugar lógico. Nunca terminé de procesar la angustia y la nostalgia del exilio. Me extrañaba mucho a la familia, a mis viejos, a mis hermanas, a los amigos. Yo no conocía a nadie. En España todos tienen pueblo. Y mi pueblo es un pueblo enorme que se llama Buenos Aires, que está un poquito lejos. No lo frecuento todos los fines de semana. Estaría bien, pero es un poco lejos. Y si a mí me preguntan, yo soy española. Yo nací allá y eso no me cambia. Pero elijo vivir acá. Siempre la idea de muchos argentinos que vivimos en España es el sueño dorado de poder vivir seis meses en un país y seis meses en otro. Los amo a los dos pueblos encantados de vivir en estos dos países. Pero no termino de sentirme de ninguno de los dos. Y así estoy yendo y viniendo. Y así estoy yendo y viniendo.